Estoy grabando, ¿eh? Ya pues, sí, sí, ya lo estoy viendo acá, ¿ya? Compartí pantalla Ya, estoy compartiendo Ah, ya, ya pues Muy bien A pedido de público Vamos a empezar No sé por qué esto sale En la grabación, antes no salía, ¿no? No, 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 esa es la primera clase Ya, vamos a hablar de la teoría de la conciencia, un poco rebobinando de lo que hicimos la semana pasada la conciencia vista desde el punto de vista de Giulio Tononi que explicaba ¿Cómo se llama? Lo que se llama el problema fácil de la conciencia, ¿no? Que es simplemente una correlación entre sus percepciones externas del mundo y el cerebro, ¿no? Entonces había una correlación ahí, ¿no? Entonces, a partir de esa relación se sacaba ciertas ecuaciones interesantes, ¿no? La ecuación de fi el número fi ¿Qué te indicaba? ¿Qué te indicaba si es que algunos sistemas con información tenían o no conciencia? O tenían un correlato entre el mundo y el cerebro, ¿no? y sus sensores o sus neuronas Pero, este esta teoría fallaba en que no podía explicar que, pues la correlación que existe entre el mundo subjetivo o interior la mente y el cerebro la conciencia, ¿no? No había forma de explicar, ¿no? Entonces era su gran vacío También se habló también se habló un poco sobre cómo en antigüedad representaba el estado vegetal, ¿no? El estado vegetal es como que una conciencia prácticamente nula ¿No? Y los poetas Ovidio representaba la historia en la historia de Daphne y Apolo como a Daphne una persona que llegó al estado vegetal por un accidente digamos, ¿no? Pero lo puso poéticamente en forma que se transformó en árbol, ¿no? Como un árbol es prácticamente un estado vegetal una conciencia vegetal y ya había una analogía en cuanto a la historia de Tulasi y Devi que no es nada relacionado con la historia de Apolo y Daphne, ¿no? Porque los escritores vaiznavas no no se interesa mucho, ¿no? por el estado vegetal de una persona, ¿no? sino más que nada ese estado que representaba una emoción espiritual que es otra cosa que es más o menos lo que vamos a tratar de acercarnos hoy en este siguiente aunque no lo va a explicar ¿no? obviamente, ¿no? porque esto es una teoría son teorías que están en desarrollo vamos a explicar hoy en la teoría de la conciencia segunda parte primero hay que tener en cuenta ciertas formas de pensar en la sociedad ¿quién vino? ¿quién vino? Sí, ¿dónde? Ahí ya ¡Gracias! 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 Primero hicimos un resumen de lo que hicimos la semana pasada nada más y ahora vamos a empezar recién estamos hablando de que hay en el mundo ciertas ciencias folclóricas lo que se llaman y eso son como que lo que se puede usar el día al día donde la gente tiene acceso para usar el día a día por ejemplo hay la física del día al día como este como como calienta el fuego pero hay ciertas cosas de que estas ciencias no pueden explicar y lo que hacen ellas es considerarlas ellas como milagro o ya es algo que escapa de su rango por ejemplo la astrología porque la astrología no pudo explicar el desastre que iba a venir no pudieron qué hacen ellos simplemente se quedan callados no dicen nada o dicen no esta es voluntad de krishna voluntad de dios pero eso nosotros no podemos corroborar tenemos que aceptarlo entonces son estos tipos de explicaciones que estas ciencias en desarrollo o rotociencias ofrecen al público a la gente cuando le basan su límite y lo que se considera en esta parte del estudio es de que algunos filósofos dicen que en la forma en que se está tratando la conciencia es así de que se está tratando a la conciencia de una forma folclórica de que solamente quieren hacer que el público las acepte ciegamente por ejemplo se dice habla de la conciencia como algo creado pero que no no puedes como que ha sido creado antes de todo antes de todo y tienes que aceptarlo como que eso los filósofos y los científicos como que ellos lo ven de una manera como lo que se llama dualismo así como en la cultura védica se habla de dualismo en la cultura occidental también se habla de dualismo de que es lo material material y espiritual lo material tú puedes encontrar la explicación a todo pero lo espiritual no le puedes encontrar explicaciones materiales entonces este fenómeno de la conciencia se considera como algo que está en el ámbito más allá de lo material por lo tanto se crea un dualismo entonces cuando ellos dicen si es que te preguntan la conciencia como se crea dices ah por milagro entonces este punto es lo que ellos consideren inaceptable este grupo de filósofos de que no pueden explicar más cosas de la conciencia este es uno de los puntos de que más o menos se le ha dado la gente se le ha acostumbrado a la gente a limitar su su como se llama como se dice esto su facultad de pensar de opinión se los ha limitado aceptar ciertas cosas con razonamiento y aceptar otras cosas por adhesión ciega entonces eso más o menos lo que significa ciencias folclóricas por ejemplo supuestamente en astrología los planetas te lo explican todo los planetas te explican esto 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 pero porque no explico el coronavirus no voluntad de dios la cosa es así es una forma de escaparse también es como una forma de escapar así es característico de una religión las religiones son generalmente tratan de las religiones mundanas tratan un vacío o algo no puede entonces entonces analizando con esta crítica de esta forma de tratar del tema de la conciencia se ha llegado a sintetizar todo o resumir todo esto en la forma de lo que se llama el teatro cartesiano en el teatro cortesiano más o menos como que se ha establecido en las mentes de todos de que de que hay una de que tú estás ahí en tu cerebro sentado ¿no? mirando una pantalla de tele que es la conciencia y a través de ella ves todo el mundo ¿no? que es lo que ha percibido la conciencia ¿no? la persona consciente la conciencia y lo concientizado ¿no? entonces es como que eso es lo que simboliza ese enfoque de la conciencia ¿no? de que adentro tú te percibes tú ¿no? tú te percibes como un ente ¿no? tú piensas tú existes entonces este el los filósofos dicen ¿no? si tú le quitas el dualismo este concepto ¿no? o sea si tú le quitas su parte espiritual lo que ese yo lo que te va a quedar es lo que se llama uno homúnculo un pequeño este duende ¿no? un pequeño ser imaginario ¿no? un pequeño ser material adentro de tu cabeza ¿no? si tú le quitas lo espiritual pero si tú le agregas lo espiritual ¿no? ese homúnculo se transforma en lo que se llama pues tu yo ¿no? bueno eso es lo que están diciendo ellos ¿no? eso es lo que dicen ellos entonces este es ese teatro cartesiano ¿no? de que tú tienes que tener de que tú estás ahí como un espectador y la conciencia es este tu pantalla ¿no? este lcd home theater algunos tienen home theater otros tienen pues una ¿cómo se llama? los potoncitos ¿no? los potoncitos otros tienen pues su plasma ¿no? otros tienen ¿cómo se llama? ¿cómo se llama las últimas? smart ¿no? smart tv ¿no? smart tv ya no ya esas cosas representan tu conciencia ¿no? tu conciencia y lo que los programas de tv que ves en la pantalla en la conciencia representan el mundo lo que tú estás percibiendo y tú sentado en tu silla ¿no? en tu mesa por tu mesa ahí con tu comida es este ese aspecto del del yo ¿no? entonces eso es más o menos en resumen la idea de lo que es de cómo se ha enfocado esto de el fenómeno de percibir el mundo ¿no? de cómo analizar la conciencia eso fue gracias a Descartes ¿no? y Descartes es uno que pared con pelo largo que es famoso que hizo Bruno Cartesiano ya más o menos él se debe esto ¿no? y como que la gente no quiere bueno eso dice que no quieren desprenderse de esta forma ¿no? porque es bonito tener un yo digamos ¿no? así argumenta ¿no? muchas gracias entonces otra cosa más que decir por aquí es de que hay hay varias formas de ver la ciencia y ¿por qué tanto se ha ensañado con este proceso cartesiano o el proceso anterior ¿no? que hemos visto porque hay varias formas de ver la ciencia uno es en primera persona y otro es en tercera persona el de la primera persona es lo que hemos visto ya como se ha visto antes ¿no? de que tú tienes percepciones internas ¿no? un mundo interior y así como tú ves las cosas en el mundo exterior y tú tratas de manipularlas más o menos que tú tratas de manipular tu mundo interior ¿no? creando cosas ¿no? imaginando ¿no? todo hay una ciencia supuestamente pero sin embargo tú no puedes corroborar qué cosa hay en el mundo interior de otra persona entonces ese es el límite del enfoque de primera persona el enfoque de tercera persona es cuando tú lo ves desde fuera ¿no? tú analizas a las personas desde fuera y ves sus acciones su comportamiento lo que dicen sus palabras y empiezas a apuntar todos esos datos y sacar algunas conclusiones ¿no? esa es la ciencia de tercera persona o sea que tú estás como un espectador ¿no? y y este pero hay un problema con eso ¿no? de que según estos filósofos de que no todo lo que te diga el paciente ¿no? o tú como se llama el que te ayuda a hacer los experimentos no todo lo que te diga está libre de duda o de sospecha no todo lo que te diga es oro ¿no? entonces este aquí sale lo que se llama la heterofenomenología este es es un punto de vista de tercera persona o sea que el científico o sea el que quiere estudiar la conciencia hace experimentos con el paciente ¿no? así como Giulio Tononi hacía experimentos con el paciente ¿no? que le hacen ciertas preguntas y le dicen ¿no? ves el color sí, sí veo ya apunta ¿qué color ves? ya apunta ¿no? esos experimentos en tercera persona porque tiene un paciente ¿no? un sujeto ¿no? pero este en lo que dicen los seguidores de la heterofenomenología es de que a veces este paciente o este ayudante tiene ya secretas intenciones o sea o ya ha sido ya predestinado a responder de cierta manera ¿no? ¿no? ¿lo? sí, sí te escucho ya sí, sí te escucho entonces por ejemplo hay un hay un este hay un experimento esto se llama algo como se llama algo como enmascarar respuesta respuesta enmascarada algo así es un experimento por ejemplo a ver a ver una palabra una palabra que empieza con K con C le decía le decía le ponían una palabra así como horcado pero que besaba con C entonces le decían completa la palabra pero lo que pasa es que lo dividieron en dos grupos en un grupo antes de darle la pregunta pusieron una imagen rápida de unas llantas entonces estas personas para completar la palabra pusieron carro en el otro grupo antes de presentar la pregunta le pusieron una imagen rápida de un sol entonces ellos completaron la palabra con calor entonces vieron pues de que las personas que son ayudantes para los experimentos son susceptibles a ya tener ciertas posturas ciertas ya intenciones entonces esto es lo que se llama la la postura intencional o intencional instancia creo que se llama en inglés donde ya no solamente se trata de ser un científico de tercera persona tradicional o sea que tú tienes las personas que están ayudando en el experimento como paciente sino también tienes que ver sus estados emocionales para saber si lo que te está diciendo es verdad o no o si realmente tiene una intención ahí lo que se llama una intención ulterior entonces generalmente se encuentra que las personas tenían una intención ulterior entonces a veces sus respuestas estaban más enfocadas a eso generalmente entonces tendría que haber bastante cuidado para tener un experimento neutral sin que tenga esta persona que ayude a hacer el experimento dar sus propias revelar sus propias intenciones por ejemplo ahora se escucha bastante de peruano camiseta han escuchado eso no 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 camiseta no camiseta o sea que te pones la camiseta por el perú ah ya entonces por ejemplo unos este si le hacen un experimento no a probar ciertos tipos de pescado cierto tipo de harina no va a preferir el pescado no porque le recuerda a ceviche no porque es peruano camiseta no ya bueno que se identifico claro en vez de algo así entonces los experimentos estaban propensos a de que no solo tenían que lidiar con las directas observaciones de esta persona sino también con sus emociones y sus intenciones entonces por eso ha nacido la heterofenomenología que estudia eso ya no es solamente fenomenología que estudia el fenómeno con ayuda con ayuda de esta persona sino que también su mundo interior de esta persona ya y que es más interno la cosa más profunda claro no era tan fácil hacer tu experimento y de que te estás diciendo la verdad completamente completamente ¿no? posiblemente tú también lo induces a que responda algo entonces esa es la heterofenomenología y esta heterofenomenología fue propuesta pues por Daniel Dennett de que vamos a hablar hoy que es un neo-darwiniano tú sabes que los harikrishnas odian a los darwinianos pero vamos a ver que su razonamiento no está descabellado ¿no? pero si hay consecuencias de que son bastante sovias que no son tan saludables vamos a verlo al final entonces Daniel Dennett él fue el crítico principal de lo que hemos hablado hasta ahora de cómo se ha manejado el tema de la conciencia de que ver solamente la ciencia de primera persona o sea decir que tú tienes un mundo personal y que no puedes saber el mundo de la otra persona es limitante a la investigación científica y también que si tú haces experimentos de tercera persona o sea haciendo experimentos con una persona X sin contar las intenciones de esa persona entonces obviamente no vas a tener resultados que sean completamente neutrales que son críticas bastante aceptables o no y él tiene una forma de tratar la conciencia usando estos principios de la heterofenomenología entonces vamos a empezar con un ejemplo bonito que se llama Shaki Shaki el robot seguro varias personas han visto esto en las películas bueno este es un robot como pueden ver es un robot de los primeros y es histórico es un robot que fue creado en los 50 o 60 no sé está en un salón y en el salón hay varios obstáculos hay cuadrados triángulos rectángulos y ahí está el robot con su ojo tiene una cámara de video en su ojo entonces este robot en la otra sala ahí están los científicos que están conectados por radio con el robot y en la computadora escriben lo que quieren que el robot haga el robot le escriben en la computadora Shaki anda este acércate al triángulo entonces ponen enter y el robot pues obedece se va al triángulo en la cámara se está conectada a una pantalla y se ve como el camino que toma el robot pero acá hay una pregunta lo que en realidad ve el robot no es lo que tú ves en la pantalla lo que el robot percibe del mundo son solamente ceros y unos que son la simbología que se usa para la computación en la computación solamente se trabaja con bytes prendido y apagado prendido y apagado prendido y apagado entonces millones de eso para Shaki le representa un triángulo o le representa un cuadrado en cambio para ti este no pues tú ves todos los detalles tú tienes una completa percepción distinta entonces lo que surge la pregunta y que tal si lo que nosotros estamos percibiendo ahorita son solamente ceros y unos de una realidad mucho más compleja es como la matrix no la matrix veía pues de que era todo bonito nueva york pero cuando se desconectaba la matrix veía unos tentáculos de carne unos organismos computarizados como pulpos otra realidad algo así de que shakie representa pues de que en su forma de ver el mundo de shakie es solamente ceros y unos ceros y unos como la matriz esa pantalla verde te sale ya así no más pero tú estás ahorita enseñando que funciona con inteligencia artificial eso o sea si persimil puede darte respuesta este shakie todavía no es tan inteligente ahorita vamos a hablar de inteligencia artificial porque también tiene que ver con la teoría ya pero shakie tenía un poco mecanismos un poco más geométricos para descubrir cuáles eran el cuadrado de triángulo el punto no va a ser aquí de que shakie ve el mundo la realidad que nosotros vemos de otra manera como 0 y 1 entonces lo que Daniel propone y tiene que ver este obstante con con algo que ahorita vamos a decir espero que no se escandalice de que en realidad el mundo es una reproducción lo que vemos es una reproducción de la realidad en nuestro cerebro o sea tú ahorita lo que estás viendo es algo que tu cerebro ha reproducido de todo lo que está percibiendo con sus sensores los ojos la piel es como decir este te vas así de pronto como Goku te vas a Nueva York y este y ahí tú percibes con tus sensores tus ojos los rascacielos la gente alta las luces vienes aquí y experimentas el gris los árboles los choros los 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 entonces este o sea tú estás en realidad no pone en garantía de que realmente tú que la realidad sea lo que tú estás viendo que estamos viendo sino de que es simplemente una es como que tu cerebro está reproduciendo todo ese la realidad y lo está traduciendo de la forma en que lo estamos percibiendo no no sé si se entiende la idea ya o sea digamos este a ver un gráfico digamos que la realidad es así bastantes cosas pero tú este en tu cerebro toda esa información lo traduce como este como así más bonito ya entonces todos estamos interpretando esa realidad en nuestro cerebro y también si estás cerrando los ojos si estás cerrando los ojos este en tu cerebro también se produce una reproducción de una realidad en forma de recuerdo lo que está guardado en la memoria en el ram información que ha sido guardada en el ram se reproduce este allá en el cerebro entonces como Shaki él solamente aquí está viendo ceros y unos pero la realidad es otra no podemos decir cuál es la realidad exactamente entonces aquí viene su método de múltiples borradores de contenido fijos ya esto ya por ejemplo esto ya no es como el teatro cartesiano que hemos hablado antes ya esto se llama el método de borradores múltiples esto quiere decir lo que estamos hablando que antes de que el cerebro recibe varias estímulos de afuera del mundo por medio de sensores con los ojos los oídos y adentro hay cierta intercomunicación entre las neuronas y luego se traduce todo eso en la forma de percepción lo que estamos percibiendo o lo que estamos sintiendo incluso eso se llama input y output entonces esto son o sea el universo te ofrece bastante contenido como en youtube en youtube tú ves se habla mucho de contenidos tú ves un canal de youtube te ofrece cierto tipo de contenido donde ves otro canal otro tipo de contenido bastantes tipos de contenidos pero al final eso te está formando una percepción de una realidad esto se llama red conexionista se llama los conexionistas necesito un poco de de gema funciona así el input significa los datos que entres input la entrada ajá datos de entrada y output salida salida claro los datos de salida entrada y salida entonces esta teoría te dice de que los inputs o sea los datos de entrada son recibidas por ciertos sensores o nodos al inicio entonces por ejemplo la distancia el calor el color todo eso está recibido por ciertos sensores luego adentro esa información es recibida y y se interacciona con otros tipos de sensores adentro se relaciona a otro tipo de sensores por ejemplo que te dijan la probabilidad de que eso ocurra si tiene este algo más detallado no algo más detallado y luego de esto pueden haber varios de esos y luego ya de eso pues sale el dato de salida el resultado final que es la suma de varios de varios este ya de todo lo que ha sido como se dice sopesado ha sido ya analizado en tu cerebro ya te sale ya como una suma un resumen digamos que tenemos esta figura ya aquí este sensor te dice que es vale uno si la figura tiene círculos ya y te dice cero si es que no tiene círculos y el otro sensor te dice que vale uno si tiene color y vale cero si no tiene color entonces este sensor cuando ponemos esta figura cuánto valdrá este sensor ¿tú Cintia? cero a ver otra vez ya aquí tenemos un sensor otro sensor estos son los que reciben los inputs este sensor de aquí va a valer uno si es que lo que observa tiene un círculo y va a valer cero si es que no tiene círculo y este sensor de aquí va a valer uno si es que tiene color de relleno y va a valer cero si es que no tiene color entonces si le ponemos esta figura de aquí ¿cuánto va a valer esta? va a valer uno muy bien ¿y esta? cero entonces así es como funcionan los inputs los sensores que reciben los inputs pero luego vienen otros sensores aquí adentro ¿no? adentro ya que te especifican un poco más ¿no? por ejemplo aquí este este para llegar a este sensor achata la figura achata el círculo por ejemplo este sensor de aquí por ejemplo no no acepta este ¿cómo se llama? lo difumina el color y así ¿no? entonces y al final el sensor final el output ya te diga ya lo que pasa ¿no? ya la suma de todos estos fenómenos ya te lo resume ¿no? digamos que este tuviera color ¿no? ya entonces aquí sería uno entonces digamos al final lo que recibe lo que sale lo que llega a tu cerebro es algo así un círculo alargado y el color ya está difuminado ¿no? y aquí por ejemplo no sale el triángulo porque no vio un sensor que reconozca el triángulo digamos entonces este mecanismo se usa también para la inteligencia artificial la inteligencia artificial es lo mismo ¿no? que por ejemplo hay varios sensores aquí está tu carro ¿no? generalmente la inteligencia artificial el ejemplo es de un carro que tiene que caminar y evitar los obstáculos por sí solo ¿no? entonces el carro necesita pues ver tres cosas ¿no? la distancia adelante y la distancia a la derecha y la distancia a la izquierda ¿no? esos son los inputs y a partir de ahí con ciertas probabilidades el el carro te va a decir ¿no? sus outputs son tres ¿no? avanza gira a la derecha o gira a la izquierda ¿se entiende? claro sí por ejemplo estos son los ovos esta es la distancia aquí está este que mide cierta distancia de izquierda a la derecha ¿no? contra los obstáculos esos son los inputs y luego los outputs ya pues son si es que el carro va a girar se va a mover a la izquierda a la derecha o va a seguir de frente ¿no? eso ya lo decide la inteligencia artificial pero lo curioso es de de la inteligencia artificial es de que el carro por ejemplo puede aprender a comportarse distinto de acuerdo a a ciertas cosas que alteran estos nodos interiores de acá estos nodos interiores estas estas conexiones interiores se pueden alterar por medio de una cosa que se llama maestro entonces es por eso que se dice pues de que las máquinas con inteligencia artificial aprenden a a comportarse cambiar su comportamiento no son como las máquinas comunes aquí por ejemplo estos nodos internos estas conexiones estas flechas que están adentro se puede modificar esta flecha tiene varios valores que modifican los valores de entrada input level aquí en los valores en el input level tenemos varios valores pero estas flechas modifican esos valores y se acumulan en estos nodos del medio pero estas flechas les dan ciertos valores y aquí también para ya salir el output level pero eso se puede modificar se puede modificar si pones unas cosas que se llaman los maestros que modifican el valor de estas relaciones por ejemplo si esta línea de aquí vale un medio esta línea no sé si se ve ya pues con el maestro vale tres medios así por ejemplo entonces eso es toda la magia de la inteligencia artificial no hay nada más no sé es un poco complicado de explicar y entenderse pero hoy como se llama María Víctor una pregunta los videojuegos son también inteligencia artificial si más que nada que si es que tú este como se dice no si hay una interacción contigo si tú le das una respuesta por ejemplo te preguntan algo entonces a base de esa respuesta y te muestra una cosa ya bueno por ejemplo podemos tener así como ejemplo creo los juegos de ajedrez como decía la computadora porque si pueden hay dos tipos hay un tipo que simplemente que tiene una base de datos de todos los movimientos posibles si tú respondes esto te respondo esto si tú respondes esto ya tiene una base de datos pero en cambio la inteligencia artificial es distinta como que no tiene una base de datos sino para cada respuesta sino que modifica estas conexiones como digo o se modifica su algoritmo mismo modifica su modifica la forma en que la forma en que maneja los datos por ejemplo tú tienes una forma de manejar los datos una forma de asimilar los datos tienes una forma pero tu inteligencia te permite asimilar los datos de otra manera usar otra metodología eso es más o menos lo que hace la inteligencia artificial intenta simular ¿no? ya claro no 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 es que tú tengas grabada una respuesta para cada interacción sino que porque tendrías millones pues de posibilidades sino que simplemente tienes una modifica ciertas formas de tratar ciertos datos lo modificas de cierta por ejemplo si te dicen toma agua entonces para ti en tu cerebro la todo lo que tenga que ver con con fuego como que no es muy relevante en tu cerebro ¿no? no es muy relevante porque te está hablando de agua entonces tú más te enfocas en cosas que tengan que ver con agua por ejemplo entonces en tu cerebro las cosas relacionadas con fuego ya tienen pierden cierto peso ¿no? tienen otro valor y las cosas relacionadas con agua cobran más peso ¿no? por ejemplo este el vaso con agua ya tiene más peso ¿no? en cambio el como digamos la hornilla de la cocina no tiene tanta relevancia ¿no? algo así entonces eso es lo que trata de simular la inteligencia artificial entonces esos son los tipos de contenidos que recibe el cerebro y lo maneja de esa manera no sé si se entendió o si no puedo hacerle un resumen sí, sí está bien entonces así entonces de esta manera es lo que percibimos del mundo ¿de acuerdo a esta teoría? sí de que en el cerebro son como un programa de inteligencia artificial muy fuerte de que por varios canales por varios lados estás recibiendo información en el input level ¿no? estás recibiendo datos pero estos se transforman y se traducen en el cerebro y al final en el output level te llega ¿no? la percepción de lo que ves entonces eso pasa como decía en el mundo que nos rodea y también pasa en 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 el mundo interior ¿no? o sea mental entonces ¿qué es la conciencia? entonces en este sentido lo que él dice Daniel Dennett sobre la conciencia es de que en realidad la conciencia es la fama en el cerebro que es una ilusión que en el mundo como él es evolucionista ¿no? él ve pues todo como de supervivencia no de más apto él dice que tú ves que en el mundo la fama es lo más importante ¿no? lo que te ayuda a poder sobrevivir persistir beneficiarte ¿no? entonces esta percepción de la fama lo que ves externamente se representa también en el cerebro en la forma de conciencia ¿no? como decíamos o sea todas esas ideas que tú ves afuera de fama se reproducen en el cerebro en la forma de conciencia de tu yo no se estudió de acuerdo a esta teoría ¿no? acá hay un punto importante de que en en la en sánscrito kirtan significa reproducir ¿no? entonces en la izquierda la reproducción es más o menos un algo espiritual ¿no? tú tratas de reproducir algo espiritual pero aquí se habla de una reproducción de algo material y que esa reproducción es algo como ilusorio como el atardecer y que ese es tu yo en realidad bueno él ha tenido un montón de críticas ¿no? hay muchos libros que le dicen incluso que es un sufre de una patología intelectual pero su teoría no ha sido más o menos dejada de lado es una teoría bastante aceptada por los jóvenes o él dice eso ¿no? que en realidad que la conciencia es una ilusión o sea tu conciencia del yo ahorita ¿no? tú puedes percibir no yo ¿no? que en realidad es una reproducción de todo el concepto de fama que tú has percibido del mundo o sea lo que hace el individuo es la sociedad prácticamente más o menos eso es lo que quiere decir ¿no? pero incluso tú o sea él puedes hablar de cosas místicas ¿no? de una religión que utiliza el misticismo en el misticismo también tú tienes un concepto de ¿qué es fama? y esas cosas te están ayudando a formar una idea ilusoria según él de tu yo vamos a ver después en la última sesión de que este concepto de yo ilusorio no es nada ajeno a la filosofía de Vaisnava hay un yo falso también ¿no es cierto? tenemos un yo verdadero y un yo falso no es nada no es nada sorprendente para nosotros en realidad que diga que es un yo falso ¿no? nosotros ya estábamos ya habíamos escuchado eso entonces él llegó a esa conclusión es como decir ¿no? bueno si tú eres como un animal ¿no? tú no tienes conciencia en realidad ¿no? es como un mazo imagino entonces esta conciencia ilusoria es más o menos lo que habla Daniel Denner ¿no? pero vamos a ver que hay varias cosas que son contraproducentes en su teoría ¿no? porque no es una teoría que responda a todo pero entonces o sea como que le faltan algunas cosas o algo así dice si vamos a ver al final que cosa le falta ¿no? ¿sí? ¿Cintia? no te escucho ¿ah? no no ¿aló? ya ahora sí ya ahora sí ya no está medio hay una mezcla de todo ahí ha querido explicar algo pero creo que ha mezclado todo bueno para explicar esta teoría para llegar a este punto él prácticamente tuvo que oponerse a una tradición pues de más de 500 años ¿no? entonces este y y uno ve sus libros ¿no? sus libros que es bastante extenso para explicar ¿no? sus libros son grandes y he leído varias críticas de que sus libros son muy extensos y al final lo que no no dice claramente lo que tiene que decir ¿no? su conclusión no es clara pero al final lo dice ¿no? su conclusión para mí es este es clara ¿no? porque él dice pues que la conciencia del yo es simplemente una reproducción ¿no? de todo lo que tú percibes como fama en el mundo tanto subjetivo o objetivo ¿no? pero él pero él afirma que la conciencia ilusoria es la fama en el cerebro claro o sea la fama traducida en el cerebro ¿no? porque tú como es naturalista él dice ¿no? que tiene que sobrevivir la entidad ¿no? tiene que sobrevivir y de alguna manera ha visto pues que los famosos sobreviven ¿no? pero existe la conciencia ilusoria ese es mi mi punto ¿cómo? pero existe la conciencia ilusoria esa es la conciencia ilusoria ¿no? y este en la filosofía ahorita no vamos a hablar un poco de la filosofía pero en realidad no es extraño hablar de una conciencia ilusoria del yo se habla de el ego falso ¿no? sería ilusión a simple o el ego no pero estamos hablando de un yo ¿no? de un yo que es ilusorio sino que yo la palabra conciencia la asocia a otra cosa por eso ahí me estoy confundiendo quizás sea eso no es que la conciencia implica la percepción del mundo y también la percepción del yo ¿ya? o sea la percepción implica percibirte tú mismo ¿ya? pero lo que él dice esa sería esa es una de las concepciones entonces de lo que es conciencia hemos visto pues de que su punto de vista de que este yo en realidad para Daniel Lennar es una ilusión es solamente un reflejo de la fama que hay en el mundo y aparentemente su teoría está en ciernes pero ahorita vamos a ver que no está en ciernes vamos a ver la conciencia influencer si uno tiene esta idea de que el yo es una reproducción o un reflejo de la fama que en el mundo obviamente que el más famoso en el mundo va a implantar en los en los individuos un concepto de yo similar al de ellos no sé si se entiende si como Ronaldo claro CR7 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 Messi varios influencers esposa de Messi entonces aquí está el punto delicado de esa teoría de que las personas están teniendo están cultivando un yo falso están cultivando un yo falso ¿por qué? porque están siendo entrenados o adiestrados ¿no? por patrones que le presentan un concepto de fama que ellos quieren promocionar entonces si tú si tú pones a una persona santa digamos como famosa en el mundo entonces las personas serían un poco piadosas falsamente ¿no? falsamente piadosas pero si pones tú a una persona muy materialista como una persona famosa en el mundo la gente adoptaría un concepto de yo así ¿no? entonces esta es la responsabilidad que tiene esta teoría ¿y cómo se hace la famosa en el mundo? esa es la pregunta ¿cómo se hace? a ver Benjamín ¿cómo se hace una persona famosa en el mundo? ahí está ahí está no está en mute a ver habla ahí tú Cintia ¿cómo sería una persona famosa en el mundo? ¿cómo se hace una persona famosa en el mundo? bueno en realidad no sé cómo pero hay suerte también digo hay gente así como los de esto es guerra no hacen no hay nada en la cabeza pero ahí están ganan un montón de plata bueno ellos ganan por ejemplo ganan dos mil dólares por cada publicación en Instagram digamos y hay otros que ganan veinte mil dólares ¿no? lo más top en realidad eso ya se ha visto en varios estudios ¿no? de que mientras a una persona se le paga más la gente habla más de ellos se vuelve famosa entonces esa es la técnica que usa la sociedad ahora para crear famosa ¿no? pagarles bastante si tú le pagas bastante ya la hace famosa como CR7 como CR7 ellos dicen por ejemplo ¿no? si ellos invierten cien millones en publicidad posiblemente la publicidad pase desapercibida por algún escándalo que tenga la institución digamos ¿no? la FIFA pero si le dan esos cien mil dólares a a a CR7 entonces la gente le va a hablar ¡uy! le ha dado cien mil dólares por hacer un reclame de dos segundos le dan un millón un millón ¿no? millones millones no cien millones de dólares ¿no? entonces eso hace que la gente los considere famosos y como los consideran famosos ellos de acuerdo a esa teoría ¿no? de acuerdo a esa teoría se crean son más famosos y les pagan más claro y se crean una conciencia de yo una conciencia de yo ficticia que está reproduciendo esa fama ¿no? por ejemplo yo he visto una chica que se cría que era Paulina Rubio una vez conocí a una persona que creía que ella era Paulina Rubio la chica dorada ¿por qué? porque esa teoría pues este de una manera ha calado en la gente no es una teoría que así no se ha puesto en práctica se ha puesto en práctica desde diciembre no bueno desde recientemente bueno y para acabar vamos a ver los límites de esta teoría que es el cuarto de Mary o de Mary ¿ahí estás Benjamín? ¿ahí estás? sí, ahí está ya vamos a ver ya los el límite de esta teoría ¿no? que ya se va más o menos completar en la siguiente sesión como se ha hecho hoy el cuarto de Mary es un problema es un experimento mental se habla de una científica que es así súper inteligente pero que se la este ha crecido en un mundo en blanco y negro en un laboratorio en blanco y negro entonces ella tiene acceso a una a todos los herramientos de la ciencia para saber distinguir el diferentes longitud de ondas de los colores pero ella no ve los colores y no ve la longitud de ondas ¿no? entonces ella dice este se llama rojo esto se llama azul ¿no? esta onda se llama azul ve todo puede distinguir todas las diferentes radiaciones que hay en su laboratorio entonces este por ejemplo la manzana tiene ciertas radiaciones de color ella ya sabe de que estas radiaciones tiene varios matices pero ella solamente lo ve en blanco y negro ¿ya? pero ella ella es muy inteligente ¿no? ella sabe todo 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 de ciencia ¿no? sabe todo cómo reconocer todos los elementos que hay en cada objeto lo que pasa es que esta chica una vez le saca le llevan una le sacan del laboratorio y este y le hace venir el cielo y le ven y le dan una manzana digamos entonces la pregunta es ¿ella cambiará su percepción? ¿o será la misma percepción que tenía cuando ella tenía la manzana ni en blanco y negro? ¿tú qué crees? yo creo que cambia ¿tú qué se cambia? ¿tú? sí, bueno yo también veo que cambia ¿no? porque se choca como está la realidad y tú pero aquí la idea es de que ella ya sabía todo lo que le ofrecía esa manzana ella ya sabía todo como era una experta científica ella ya sabía todo ¿ya? ¿ya sí Dan? ¿sí Dan? ¿está ahí? sí ya está sí cambia sí cambia ya bueno entonces eso es la diferencia ¿no? porque Daniel N dice que no ¿no? ay dice que no ¿no? porque dice no, si ya sabe todo lo de la manzana entonces cuando salga y la ve con colores igual va a ser ¿no? porque ya ya supo todo de ella ¿no? no es así tampoco entonces esto lo que estamos viendo es un problema que se llama de cualia se llama cualia y este cualia es lo que mata al fisicalismo ¿no? de que para de Daniel Dennett ¿no? que solamente existe lo físico por ejemplo de cualia es este un ejemplo que quiero decir aquí es por ejemplo los maestros espirituales ¿no? nosotros los reverenciamos los respetamos porque ellos han tenido una experiencia con Silvia preocupada ¿no? sí claro y cada uno y cada uno ha tenido una experiencia distinta unas más intensas unas menos intensas y algunos simplemente por carta algunos ni siquiera lo han visto pero son mis discípulos algunos solamente recibieron una palabra algunos muchas palabras pero sin embargo nos han defraudado entonces esto habla sobre un poco de cualia ¿no? sobre la individualidad de cada uno ¿no? y hay ciertas diferencias en cómo uno percibe ciertas cosas ¿no? por ejemplo tú percibes una manzana y tú dices rica pero para otro un niño es deliciosa y para un pájaro ya es la muerte cada uno tiene distintas intensidades de cómo sirven las cosas ¿no? entonces digamos pues de que un discípulo de propada ha tenido una experiencia un cualia ¿no? por la interacción con el propada y eso es lo que nosotros respetamos porque si no tuviera eso él pasaría por nosotros y nosotros ni Jaribol ¿o no? pero son estas experiencias lo que crean una individualidad ¿no? en las personas ¿no? entonces esto no alcanza a explicar la teoría de Daniel Denner él rechaza eso ¿no? ¿una pregunta? entonces en 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 el tema del señor este que dice Bennett ¿no? ajá que que la conciencia ilusoria puede ser algo generalizado algo como la materia así no es porque cada persona tiene una diferente percepción ¿no? ¿no? ¿así? yo creo que los conceptos puede tener esa percepción ¿no? la gente puede tener una percepción de CR7 ¿no? que es el más ya el influyente ya súper millonario el más influyente de todo el mundo etcétera gana millones más que más por publicar que por patear la pelota entonces este muchos que sí la mayoría ¿no? muchos millones de gente lo siguen ¿no? y eso le genera mucha fama y mucho dinero pero hay gente que simplemente no lo sigue ¿no? porque tiene otra percepción entonces eso es algo que no puede generalizarse ¿no? de repente por ahí por eso el tema el experimento de acá el problema de Qualy es por eso que se derrumba su teoría sí pero claro él también tiene argumentos de que decir que Qualy este experimento de Mari no es correcto entonces sí está en la lucha ¿no? pero como te digo es bastante chocante para algunos el hecho de que él diga que la conciencia es ilusoria la conciencia del yo es ilusoria ¿no? porque se generaliza ¿no? que él está hablando de un de un tipo de conciencia en cuanto a su ámbito de exploración ¿no? no materialista claro entonces de acuerdo a su ámbito de exploración obviamente la conciencia es ilusoria ¿no? y ese concepto como digo en la cultura ibérica existe el yo ilusorio el yo ilusorio y existe el yo real ¿no? pero la gente no sabe que existe un yo real pero ahorita no estamos hablando más o menos tratando de imponer esta idea por ahora ¿no? o tratar de convencer la idea médica por ahora ¿no? eso se va a ver en la cuarta sesión ahorita solamente estamos viendo lo bueno y lo malo de cada teoría ¿no? lo bueno es que ha abierto este una nueva tipo de enfoque a la idea de conciencia ¿no? que es bueno que eso siempre es bueno porque eso ayuda a que el anterior enfoque que hemos visto de Julio Tononi este responda haga más avance y lo malo es que no puede explicar ciertas cosas ¿no? por ejemplo Julio Tononi lo malo es que no podía explicar más o menos las percepciones interiores subjetivas ¿no? hacer una correlación y aquí no puede explicar el fenómeno de Qualia ¿no? que eso obviamente es algo que interesa a muchos entonces eso solamente estamos viendo por ahora y en la siguiente vamos a acabar con uno más y vamos a ver con la versión médica son ¿no hay más preguntas? sí se quedó claro creo un receso ¿de cuándo? ¿de 10 minutos? sí yo también un receso de 10 minutos regresamos un comercial y regresa un comercial y regresa ¿no? ¿no? ¿no?